El pasado 25 de noviembre, 9.20 de la mañana, esta camioneta Chevrolet modelo 2015 tipo furgón placas VBI 532 Bucaramanga se volteó al intentar terminar de escalar el derrumbe. Un integrante del cuerpo de bomberos de Charalá, quien a la vez es enfermero, habló de la situación e indicó que el Comité de Gestión del Riesgo debe asumir la responsabilidad y ayuda en el control y orientación en el paso vehicular de este lugar. Venía subiendo un carro, una camioneta, un tipo furgón y al momento de estar subiendo se quedó, no tuvo más fuerza, se devolvió y se le apagó el motor. El señor de su pericia lo que hizo fue en vez de mandarle el carro hacia el barranco, pues se mandó hacia la montaña sufriendo un volcamiento lateral. Con fortuna no hay ningún tipo de herido, sencillamente lo que sí es que el carro sufrió bastantes daños. ¿Qué recomendaciones hay para el terreno? La verdad en este momento es que si van a transitar tienen que hacerlo con muchísimo cuidado. El terreno no está para pasar con muchas personas. Si vienen en motocicleta lo ideal sería que solo ascendiera una persona o al momento de subir o al momento de bajar. Lo ideal es que tengan cuidado si va a pasar, si se encuentran dos coches, lo ideal es que dejen pasar uno y después el otro y que no se vayan a mandar uno encima del otro porque puede pasar lo mismo, se devuelven y puede haber un accidente mucho más grave. Entonces la idea es que este terreno es de mucho cuidado, de tener mucha paciencia y pues de no ser imprudentes al momento de manejar. Telesangil dialogó con el alcalde de Ocamonte quien manifestó conocer la situación al igual que los mandatarios de Páramo y Charalá. El burgo maestre comentó que el caso ya se ha puesto en conocimiento del gobierno seccional y sus correspondientes desde hace más de 20 días con firmas de los alcaldes de Charalá, Páramo y otras personalidades. Aún apreciamos esta falla que hay, que por lo que hemos conocido de parte de la gobernación de Santander ya está haciendo una intervención en lo que respecta a estudios para luego tomar unas decisiones que llevarán al tratamiento definitivo de este inconveniente que hay en la vía. Pues hoy encontramos que la vía presenta las mismas dificultades para el tránsito, pero sabemos asimismo que pronto habrá una intervención coherente a los estudios que arrojen. Alcalde, ¿no sería posible tramitar un mantenimiento de prevención porque ya han ocurrido varios accidentes y se han volteado los vehículos? Efectivamente, nosotros le hemos solicitado al señor gobernador para que nos ayude a hacer el mantenimiento en este tramo, dado que conocemos de la dificultad que hay para que los vehículos transiten y por ello esperamos que pronto la gobernación de Santander coloque unos viajes de material y le haga el afirmado, porque hoy cuando pasamos encontramos ondulaciones los cuales dificultan el tráfico y el tránsito de los vehículos por allí. La concejal de Ocamonte, Fabiola Durán, también se pronunció ante el caso del derrumbe. En varias ocasiones se ha presentado este impase ahí en el sector San Lorenzo donde se encuentra el derrumbe de la vía San Gil-Charalá y pues se ven afectados los vehículos que transitan por ahí. Pues hoy, como nos damos cuenta, hubo un volcamiento, una turbo y pues en otras ocasiones cuando ha habido invierno intenso pues queda incomunicado donde el tránsito se debe que adaptar por los municipios del Valle San José o Ocamonte y pues a raíz de esto se presentan algunas dificultades porque nuestras vías se ven muy afectadas. Desde el Consejo Municipal en reiteradas ocasiones se ha solicitado a las autoridades competentes para que se le dé una pronta y positiva solución a esto ya que afecta tanto a las comunidades de los municipios de Ocamonte, Charalá, Encino y Coromoro. El accidente de la camioneta, por fortuna, no tuvo víctimas que lamentar, dijo el conductor Javier Mancipe.